Salmo 68, 19. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. Gracias te damos, Señor. El verso 19. Bendito el Señor que nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendito el Señor que nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir esta palabra con tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tu pueblo, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con ellos. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Puede tomar su lugar, siente su hermano. Trato de ponerle un poquito de aderezo a la disertación de la palabra del Señor, siempre compartiendo algunas vivencias o algunas historias. Ocurría el año 1982. Y en ese año yo conocí al Señor Jesús. Mi vida cambió completamente. 1982. En ese mismo año yo tomé la decisión de dejar el trabajo y comenzar un negocio propio. No era el mejor momento, hermano. Yo ganaba buen dinero. Pero en aquel entonces yo ganaba 30 dólares la hora como tornero. La compañía con quien yo trabajaba hacía partes para la NASA y su servidor las hacía en el torno. Era un buen sueldo. Casi 1.500 por semana. En 1982 era un dineral. Estábamos bien. Teníamos casa. Vivíamos ya. Mi esposa y yo era una casa propia. Pero pasaron 7 años. Este país estaba en una recesión. Una pequeña recesión. Y de 1.500 yo me fui a ganar 250 a 300 dólares por semana. La situación cambió completamente. Pero yo era cristiano. Y yo me había llenado tanto de fe en Dios. Que yo creía que Dios de alguna forma iba a ser un milagro y me iba a bendecir. Pero estaba sucediendo lo contrario. Hasta que en 1990 cambiamos la estrategia. Y le dije a mis hijos, ¿saben qué? Vamos a buscar jóvenes, muchachos jóvenes. Este es un negocio virgen. No mucha gente lo conoce. Es materia prima para hacer herramientas, materiales exóticos como el tusteno y el cobalto. Y le dije a mis hijos, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a levantar un grupo de personas que quieren poner su propio negocio. Y quieren representar los productos que nosotros vendemos. Y así sucedió. Escogimos puros jóvenes de 18 a 20 años. Que hoy ya tienen 40, 50 años de edad. Bien bendecidos todos ellos. Bien bendecidos. Los ayudamos a que comenzaran su propio negocio. Y empezaron su negocio. Hoy con la globalización, usted puede comprar en cualquier parte. Ellos compran ahora directamente allá en Japón, en China, India, Corea, Corea del Sur. Pero ayer llegó uno de ellos. Y me habla por teléfono. Tenía 18 años él cuando me conoció a mí. Y se llama Raúl Rodríguez. Hubo muchos jóvenes que ayudamos nosotros en ese entonces. Ramiro Lezondo, Raúl Rodríguez, Belmares. Un montón de muchachos que metimos al negocio y les ha ido tremendamente bien. Pero casi el que me habla siempre es uno de ellos. Ya no son clientes de nosotros, ya tienen su propia empresa. Pero siempre me habla uno de ellos, se llama Raúl. Y ayer me habló y me dice, patrón, siempre me dice patrón. Dice patrón, ¿va a estar ahí? Quiero ir a visitarlo. Él vive en Monterrey, tiene su negocio en Monterrey. Tiene bastante negocio, es millonario él. Sí, sí voy a estar aquí. Pues quiero ir, quiero ir a verlo para saludarlo. Siempre que viene, me trae un presente. Estoy hablando de 500 o más dólares, hermano. Siempre que viene ese muchacho, que ahora tiene 50 años. Siempre que viene, viene con un corazón bien agradecido y generoso. Y me trae un presente. Dice, no quería venir que no estuviera usted, porque yo le quería dar esto en tus manos. Y me trajo ese presente. Y le dije, no tienes que hacer esto, Raúl. Él no vino a comprar, no vino a vender, solamente vino a visitar, estrechar mi mano y traerme un presente. Digo, no tenía que hacer eso. Cada año estás haciendo lo mismo, no tienes que hacer eso. Dice, ¿con qué le puedo pagar a usted? Yo tenía 18 años. Había salido de la escuela Álvaro Obregón. No tenía una profesión. No sabía qué hacer, no sabía qué dedicarme. Y usted me confió. Y comencé con usted. Y Dios me ha bendecido bastantemente. Así que, ¿con qué le pago? Dije, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. El tema de esta noche es, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos? El día de hoy celebramos aquí en los Estados Unidos el gran día de dar gracias. Thanksgiving. Siempre he pensado que cada día debemos de darle gracias a Dios. Cada día. Pero qué bueno es que cuando menos en esta nación y en otras naciones del mundo, se paran un día, que se para el trabajo, se paran las faenas, el hombre deja de trabajar, la mujer deja de trabajar y celebramos en casa con la familia. Un día para darle gracias al Señor. Por lo menos un día. Cuando llega el día de estas celebraciones, como el día de dar gracias, Navidad o Semana Santa, me voy al archivo de mis sermones, de mis prédicas que he predicado aquí en esta iglesia, con la intención de no predicar el mismo mensaje, con la intención de no poner las mismas cosas, que Dios me dé entendimiento y sabiduría para compartir con otra, de otra forma y no repetir lo que he repetido. Tenía, tengo el día de dar gracias 24 sermones escritos, pero los reviso para no entrar en una repetición. Todos ellos hablan de la gratitud de Dios por todas las bendiciones inmerecidas, lo digo por mí, inmerecidas, que no merecemos. Si usted y yo juntáramos todas nuestras billeteras esta noche, las pusiéramos a los pies de Dios, trajéramos nuestros títulos de carro, nuestras casas, le diéramos todo lo que tenemos a Dios, no es suficiente para pagarle a Dios. No hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con Jesucristo para darnos a nosotros la salvación. Sinceramente lo creo. ¿Con qué pagaremos? Un buen comienzo sería dándole gracias a Dios, como decía mi esposa. Mientras que nosotros tomamos un día para darle a Dios gracias, Dios nos bendice todos los días. Fíjese la diferencia de un Dios tan grande y tan bueno que nosotros tenemos. Mientras usted y yo tomamos un día para celebrar y darle gracias a Dios, Dios nos bendice todos los días con bendiciones nuevas. Eso es para dárselo bien fuerte al Señor esta noche. Decía la semana pasada, hay dos cosas por las cuales siempre debemos de darle gracias a Dios. O mejor dicho, hay dos cosas por las cuales siempre nosotros los cristianos debemos de hablarlas, de decirlas. Y una de ellas es que Dios demanda de nosotros orar sin cesar. Y la otra es darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios, darle gracias y orar sin cesar. El cristiano tiene que tener eso. Decenas de veces escuché a mi padre, hermano, muchas veces, porque yo siempre tenía convivencia con mi padre. Mi padre fue bien severo, pero yo adentro tenía un gran amor por él, por el ejemplo que me había dado. Un padre honesto que le fue fiel a su mujer, a mi madre, y le tenía bastante respeto. Pero había un salmo que él decía bien seguido. Cantaba un canto que me tocaba y me hacía llorar. ¿Cuánto que es? Le amo, le amo, le amo. Y es el lirio de los valles. Pero había un salmo que él siempre repetía. Y este salmo fue el que leímos. Bendito el Señor. Cada día nos colma de bendiciones. Cada día nos colma de bendiciones. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, de beneficios. De darnos algo, de favorecernos. La palabra aquí literal, hermano, es cada día. Así dice. No está diciendo de vez en cuando. No está diciendo que cuando se acuerde de nosotros. No está diciendo que un día lo va a hacer. No dice literalmente, no da lugar a ninguna especulación. Dice literalmente cada día. Cada día usted y yo recibimos de Dios. Por eso, como decía mi esposa, hay que darle gracias a Dios. Hay que agradecerle a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué razón Dios nos bendice todos los días? La razón es que Dios nos ama tanto y está tan lleno en su corazón de misericordia por nosotros que nos favorece con lo que no merecemos, hermano. Así es Dios. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca han caído al suelo. La misericordia de Dios. Su palabra se va a cumplir. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Dios es fiel a sus promesas y dice. Dice que grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Cuando el salmista dejaba que el corazón hablara. Él escribía que los salmos que nos bendicen tanto. Y él dice en el salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Que nunca nos olvidemos de los beneficios de Dios, hermano. Cosas que usted no merecemos. Cuando usted agarra un seguro, una aseguranza. Le va a decir sus obligaciones, sus compromisos. Pero también le va a poner ahí sus beneficios. Dios comienza diciéndonos que él está lleno de beneficios para nosotros. Y el salmista deja que su corazón hable y comienza a decir. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nunca se nos olviden los beneficios de Dios. Porque él es quien perdona todas nuestras iniquidades. El que sana todas nuestras dolencias, hermano. Sigue diciendo el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Si usted hace un resumen. Usted va a encontrar que perdona. Usted va a encontrar que sana. Usted va a encontrar que rescata del hoyo nuestra vida. Usted va a encontrar que nos corona de favores y misericordia. Usted va a encontrar que él sacia de bien nuestra boca. Y nos rejuvenece con él. Usted va a encontrar tantas cosas que el Dios de los cielos nos da a todos nosotros. Gloria al Señor. Luego el salmo 104.24 dice. Cuán innumerables son tus obras. Oh Jehová. Hiciste todas con ellas con sabiduría. Y luego dice. La tierra está llena de tus beneficios. Los beneficios de Dios llenan toda la tierra. Solamente aquellos insensatos. Aquellos rebeldes. Aquellos incrédulos. No quieren recibir de los beneficios de Dios. Pero gracias a Dios. Que Dios tocó un día el corazón de nosotros. A través de su Espíritu Santo. Y nosotros recibimos los beneficios de Dios. Todos los días. Gloria a Dios. Todos los días. Miren hermanos. Si usted y yo somos agradecidos. Escúcheme bien, 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 bien. Si todos nosotros somos agradecidos. Nunca vamos a olvidar que somos los sobrevivientes. De millones de personas que un virus mortal vino a este mundo. A esta tierra. Si de veras somos agradecidos. Nunca vamos a olvidar que somos sobrevivientes. Sobrevivimos a ese ataque del enemigo que se llevó tantas vidas. Millones de personas que murieron. Dele gloria a Dios esta noche. Si de veras somos agradecidos. Debemos de agradecerle a Dios. Que somos sobrevivientes. Dios tuvo misericordia de nosotros. El ángel de Jehová acampó alrededor de nosotros. Y nos cuidó y nos guardó y nos salvó. Y estamos aquí por la voluntad del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos renegado? ¿Cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces le hemos reclamado al Señor? Pero bendito sea Dios. Que en todas nuestras deficiencias. Dios sigue siendo soberano. Y Él sigue siendo el dador de las promesas que dijo. A Abraham y a su descendencia. Y a nosotros los hijos de Dios. Que seríamos bendecidos con las promesas de Abraham. Todo aquel que cree en Jesucristo. Es heredero de las promesas de Abraham. Dele gloria a Dios una vez más. ¿Con qué pagaremos? Es un tema de esta noche. ¿Con qué le vamos a pagar a Dios? No hay nada suficiente que le pague a Dios. Allá estuviéramos nosotros. Allá donde nacimos. Allá en aquel lugar. Donde no había casi que comer. Ahí viviríamos quizá nosotros. Si nos hubiéramos conformado. Pero el cristiano no es conformista. El cristiano busca de Dios. Porque Dios tiene promesas para todos nosotros. Los que creemos en Él. Dios tiene bendiciones diarias todos los días para nosotros. ¿Con qué pagaremos? Se preguntaba el salmista. Salmo 116. Versículos 12 y 13. Dice. ¿Con qué pagaré a Jehová? Por todos los beneficios. Para conmigo. Yo nací en el campo, hermano. No había para pañales. No había lo que usted y yo tenemos hoy, hermano. No había ni siquiera para comer. ¿Con qué pagaremos? El salmista se hace una pregunta. ¿Qué pagaría Jehová? Por todos sus beneficios conmigo. ¿Qué le daría a mi Dios? Déjame decirte, hermano. Quizá tú quisieras darle a Dios lo máximo. Pero no hay nada que le pague a Dios lo que Dios ha hecho con nosotros. No hay nada que pueda pagarle a Dios el corazón tan lindo, tan generoso, tan misericordioso y tan lleno de amor por nosotros. Que nos ha dado tantas cosas que nosotros ni siquiera merecemos. Denle la gloria a Dios porque no hay cómo pagarle a Dios. Y en este día de acción de gracias, hermano, es un reto para nosotros ministrarle a la familia, ministrarle a los hijos, juntarnos en la casa para comer juntos, tener un tiempo entre la familia. Pero es un tiempo perfecto para que toda la familia le dé gracias a Dios y levante su mano ahí dentro del hogar, dentro de la casa, dentro del núcleo familiar del padre y la madre. Y los sigo para darle todos juntos gracias al Señor. Sí, nos trajo de tierras lejanas con el propósito de bendecirnos, hermano. Todos los que estamos aquí en esta noche, me atrevo a decir que vivimos mejor que cuando nosotros vivíamos allá en nuestro país, de donde nosotros vivíamos antes. Me atrevo a decir que todos los que estamos aquí, estamos en otro nivel. Denle gloria a Dios porque Dios ha sido tan bueno que a Dios le plació sacarnos de allá y traernos acá. Usted no puede ir, hay muchos países a los que usted puede ir, pero usted no puede ir a la India, hermano. Porque va a haber tanta miseria, tanta idolatría que va a llorar. Pero cuando el hombre y la mujer buscan de Dios, encuentran la solución para todos sus problemas y encuentran el gran amor que Dios nos tiene. Que nos trae en el hueco de su mano, que nos cuida bajo sus alas, que estamos siempre protegidos, que nos lleva a la alta peña, a la alta montaña donde viene el socorro de Jehová. Ahí nos tiene Dios siempre bendiciéndonos a nosotros todos los días. ¿Cómo no darle gracias, iglesia? ¿Cómo no darle gracias al Señor esta noche? ¿Cómo no decirle, Señor, con qué voy a pagar todos los beneficios conmigo? Estamos bien endeudados con Dios, hermano. No sé lo que Dios haya hecho con usted, conozco algunas cosas que me ha contado, pero a mí me ha dado tantas bendiciones, hermano. Tantos milagros, tantas cosas, hermano, que Dios me ha sacado el proceso del horno, porque ya pasamos por el horno para poder nosotros ser de beneficio para otras personas. Dios nos lleva por el horno. Dios nos pasa por el fuego, pero Dios nos saca adelante ileso, porque Dios tiene propósitos para con nosotros. Pero Dios quiere refinarnos como el oro. Dele gloria a Dios esta noche. Dios quiere refinarnos como el oro. El salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? El salmista menciona dos cosas en el verso que sigue. Tomaré la copa de la salvación. Y luego dice, invocaré el nombre de Jehová. Si usted no pone sus ojos en lo más valioso que hay en el mundo, que es la salvación, usted no va a ser una persona agradecida. Por eso el salmista decía, voy a poner mis ojos en la copa de mi salvación. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Eso es lo que dice el salmista. ¿Y qué hacemos cuando invocamos a Dios? ¿Qué hacemos cuando venimos al altar? Lloramos, le damos gracias, le pedimos perdón, le damos gracias por la vida, por la salud, le damos gracias por los milagros. Mire como estaba comentando mi esposa la pastora. Todos los milagros que Dios hace con nosotros, porque a Dios le place, bendecirnos. Esa es la naturaleza de Dios, amarnos y tener misericordia con nosotros. Tomaré la copa de la salvación. O sea, lo tengo que meter dentro, no sea algo que esté fuera, hermano. Usted tiene que meterla adentro. La salvación tiene que estar adentro, en lo más profundo del corazón de nosotros. Para que usted sea una persona agradecida, usted tiene que tener conciencia. Usted tiene que evaluar lo que significa la salvación de nosotros. No hubiéramos podido nunca entrar al cielo, a menos que entremos en esa copa de la salvación que Jesucristo tomó por nosotros. Y luego dice, invocaré tu nombre. Mire, ¿qué hacemos cuando invocamos el nombre del Señor? Venimos con un corazón agradecido. Venimos a decirle gracias, Señor, por lo que hiciste hoy. Yo le puse la mano a Raúl en su nombre. Él tiene 50 años hoy, ya no tiene 18 años. Han pasado más de 32 años. Le puse la mano en el nombre y dije, Dios te bendiga, mi hijo. Que Dios siempre conserve ese corazón generoso y agradecido, aunque otros... Fíjese lo que le pasó a Jesús. Sana a los leprosos y solamente uno regresa. Solamente uno agradecido. A Jesús de los dos se le falló uno. Pero sabes una cosa, yo no creo que en esta iglesia haya alguien que no le agradezca a Dios. Si usted le agradece a Dios, levante su mano esta noche. Usted le agradece al Señor, levante su mano. Bueno, Padre, estamos agradecidos. No hay nada con que pagar. ¿Con qué pagaremos, Señor? ¿Con qué pagaremos? Y el salmista dice, tengo que tomar conciencia de lo que significa lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la copa de la salvación. Tengo que entender lo que significa que yo puedo entrar un día indignamente al cielo porque no soy digno por las obras que yo tenga. Es la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios la que me hace que entre un día a ese cielo. Y Señor, cuando venga a la iglesia, cuando invoque tu nombre, como dice el salmo aquí, cuando invoque tu nombre, Señor. Que palabras de agradecimiento puedan salir de mi corazón para honrarte porque tú eres un Dios que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y podemos decir esta noche amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor esta noche amén, amén y amén. Un corazón agradecido. Paso lejano y con qué pagaremos? Diciéndole a Dios gracias. Póngase de pie esta noche amén.